El mundo del espectáculo está lleno de éxitos y fracasos, de un sinfín de altibajos que han marcado la historia del cine para siempre. La historia de María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, sin duda marcó un antes y un después para generaciones de actores mexicanos. Nacida en San Luis Potosí en 1906, la futura actriz era hija de un hombre llamado Jacobo Villalobos Reyes, quien fue soldado durante la época del porfiriato, y de Josefina Vélez, una famosa cantante de ópera. La familia vivía cómodamente en México, pero por cuestiones académicas y de seguridad decidieron venir a Estados Unidos. Una vez en San Antonio, Texas, los padres de Lupe Vélez la enviaron al convento de Nuestra Señora del Lado, donde aprendió a bailar y a hablar inglés. En este lugar la joven tuvo un despertar artístico y al terminar sus estudios decidió incursionar en el teatro con Mimi Derba, quien la adoptó para orientarla en la profesión. Su debut cinematográfico podría ser en la película La Paloma, papel que consiguió gracias a su creciente popularidad en la industria y que cambió por completo sus planes de viaje a su Cuba. Sin embargo, según Bazar, al llegar al plató le informaron que había sido reemplazada por otra actriz y que Vélez había intentado audicionar para otro largometraje, El Gaucho. Esta cinta fue patrocinada por Douglas Fairbanks, quien quedó impresionado con el talento de la mexicana y la contrató casi de inmediato. La película fue anunciada como un éxito. Los críticos elogiaron a la actriz y a que su carrera floreció rápidamente. Así, muy rápidamente Lupe Vélez invirtió en su energía películas como La Dama de las aceras, El canto del lobo, El squawman, La sandunga, entre otras. A sus 36 años, la carrera de Lupe Vélez iba por buen camino. Sin embargo, el 13 de diciembre de 1944, luego de una cena con dos amigas, la actriz mexicana se fue a su habitación, se tomó unas pastillas de seconal y una copa de brandy y él se quitó la vida dejando solo una nota para el actor Harold Ramón.